Sería una gran ventaja, porque permitiría que los productos banderas de las 12 provincias de la región La Libertad sean informados y propuestos al exterior, porque generaría un gran flujo de comercio a nivel regional. El propósito es impulsar la ejecución de planes de desarrollo sobre las actividades de promoción de exportaciones y turismo, apoyando así el proceso de descentralización del país. Por ello, el Pleno del Consejo Regional busca se apruebe la creación de una oficina desconcentrada del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y también se propiciaría la búsqueda de mercados en el exterior, para que los productos banderas no solamente sean exportados, sino también se manejen los precios, porque el gran problema de la región La Libertad no es la producción ni la productividad, son los precios que se manejan a nivel regional y a nivel internacional. El primer acuerdo unánime en la sesión extraordinaria del Consejo Regional, fue solicitar al gobierno la creación de esta oficina descentralizada. Si en la cita solamente puede atender a cinco personas, entonces ahí viajaría el señor presidente regional, quien les habla como presidente del Consejo Regional, y los integrantes de la Comisión de Comercio Exterior de nuestro Consejo Regional. Otro de los acuerdos es invitar al presidente regional, César Acuña, a que presida la Comisión Especial, la misma que se encargará en la ciudad de Lima de formalizar el pedido. La propuesta del Pleno fue además solicitar posteriormente la instalación de otras oficinas descentralizadas de otros ministerios en nuestra región. fue cumplir la leyendo, el mismo gobierno es un gran impulso, ya que presioné la leyendo, hoy no se representó la leyendo, en la ciudad de Latinoamérica, la mayor parte dende en la ciudad de Saint-Feliz, subir la leyendo, y llevarla ensemble, Gracias.